La cuarentena nos desafió, nos hizo reinventarnos, nos hizo transformarnos y sobre todo nos forzó a despedir a maestros de la vida como pueden ser nuestros abuelos o nuestros tíos. Esta canción la escribí cuando tocó decir adiós a alguien que quería mucho y teniendo la esperanza de que se pueda quedar un ratito más acá en esta vida compartiéndola. Se llama Respira. Se suspendió por un instante la vida Siendo refugio la fragilidad Llueve el sol Ya su mirada no brilla Siendo testigo de la oscuridad Miedo a no volverte a abrazar y rendirme por creer en la posibilidad Busco permanencia en lo que es esencial Respira La noche nos abrirá Y la tristeza se va a marchar Respira Respira La noche nos abrirá Y lo que abruma se va a marchar Y lángo Coraz Miedo a no volverte a abrazar y rendirme por creer en la posibilidad Busco permanecer en lo que es esencial Respira, la noche nos abriga y la tristeza se va a marchar Respira, la noche nos abriga y al ratito amanecerá Y al ratito amanecerá Y al ratito amanecerá